Especial dedicación para 30 elementos FUSPAR Los infernales, puro elemento de marina Guerreros decididos quedaban hasta la vida por su México Eran hombres valientes que conformaban el grupo del infierno Guerreros decididos quedaban hasta la vida por su México Eran hombres valientes que conformaban el grupo del infierno Va para 30 elementos, hombres que descendían del cielo Aunque los llamaran el grupo del infierno Puro letal conformaban ese grupo Forjados con rudeza pero también astutos La boina negra y las alas al pecho Era el distintivo de estos grandes guerreros Puro FUSPAR, elementos de marina Eran los más bélicos, los paracaidistas Chutes de la muerte así los conocían Los infernales que miedo no tenían Ni cualquier misión en breve la realizaban El brazo ejecutor de la institución armada Diferentes calibres pa' las armas expertos Y un gran historial en eso de adiestramientos Operación anfibia y navegación terrestre Entre muchos tantos que tenían estos valientes Guerreros decididos quedaban hasta la vida por su México Eran hombres valientes que conformaban el grupo del infierno Guerreros decididos quedaban hasta la vida por su México Eran hombres valientes que conformaban el grupo del infierno Por cielo, mar y tierra no importaba el terreno Pues ellos venían del mérito infierno Allá anduvo firmes el toro y el guzmán Y también el colmilludo llamado Rico Aguilar A la orden el schnauzer y el comandante plata Buitre y el mamey y el corea que no rajaba También perro de casa y marino en furia negra El blojita a la monta, el tren indie fue de guerra El comandante a culteco, luna Simpson y el yuca Samosan y el niñote, rejil y hasta la bruja También el negrosa en la changa y el mascafierro Los toro, un bolo y el bar Ya también fueron bien fieros Toco liso y madrota, canacas con el pingüino Y también la rata güera Puro hombre decidido por diferentes partes Se vieron operar y no había quien los parara Los temibles fuspar Guerreros decididos quedaban hasta la vida por su México Eran hombres valientes que conformaban el grupo del infierno Guerreros decididos quedaban hasta la vida por su México Eran hombres valientes que conformaban el grupo del infierno Una mención especial para la guerrera Que la apoyamos en su batalla contra el cáncer Ánimo que para Dios no hay imposibles De parte de los infernales Desde el refugio subterráneo Pura lírica blindada